Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo con mi Slime estupendo En mis manos yo lo llamo con mis amigos compartiendo Oh no, oh no, no hay Slime pa' mi No es justo, no estoy feliz Mi niña pequeña te ayudaré Todas las mamis lo hacen siempre ¡Yurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi niños compartiendo ¡Oh no! ¡Oh no! Mi slime ha caído Ahora está sucio Me he entristecido Mi niña pequeña Te ayudaré Todas las mamis lo hacen siempre ¡Yurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo ¡Oh no! ¡Oh no! El color es feo No es ni rojo, ni amarillo, ni verde Mi niña pequeña te ayudaré Todas las mamis lo hacen siempre ¡Yurray! ¡Yurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi niños compartiendo ¡Oh no! ¡Oh no! Este slime no es grande Y yo quiero que sea gigante ¡Oh! Queridas pequeñas Nos ayudaremos Somos familia Y nos queremos ¡Yurray! ¡Yurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo ¡Yurray! 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 Me gusta caminar El tiempo está bien Si hay los que mirar Hay mosquitos aquí ¡Mani, mani! ¡No, no, no! Un mosquito me picó Mi nariz me rasco así Fica y pica ¡Oh, oh, oh! Mi bebé dulce Ven acá La losión te curará Me gusta caminar El tiempo está bien Si hay los que mirar Hay mosquitos aquí Pati, pati, pati No, no, no Un mosquito me picó Mi animado Veras que Tica, tica ¡Oh, oh, oh! Mi bebé dulce Ven acá La lasión Te curará Me gusta caminar Me gusta caminar El tiempo está bien Tienes que mirar Tienes que mirar Hay mosquitos aquí ¡Mani, mani! No, no, no Un mosquito me picó Me dirigía Me rascó Fica y pica ¡Oh, oh, oh! Mi bebé dulce Ven acá La losión te curará ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi bebé dulce La losión te curará Me gusta caminar El tiempo está bien Tienes que mirar Hay mosquitos aquí Pati, pati No, no, no Un mosquito me picó Mis del dos Me rasgó así Pica y pica ¡Oh, oh, oh! Mi bebé dulce Ven acá La losión te curará Me gusta caminar El tiempo está bien Tienes que mirar Hay mosquitos aquí ¡Jajajaja! ¡Hola! Niños aman jugar Gritar, jugar, saltar Lo hacen sin pensar En lo que va a pasar ¡Oh! ¡Oh, Mani, mani! Ayúdame La pierna mía Me lastimé ¡Oh, cielo mío! Ven aquí No llores ni te Que me tienes a mí Tranquila, bebé Te pondrás mejor Con mi besa Te cuide el dolor ¡Jajajaja! Niños aman jugar Gritar, correr, saltar Lo hacen sin pensar En lo que va a pasar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Mami, Mami, ayúdame! ¡Oh, Mami, ayúdame! ¡La mano mía me lastimé! ¡Oh, cielo mío, ven aquí! ¡No llores ni porque me tienes a mí! ¡Tranquilo, bebé! Te pondrás mejor Te pondrás mejor ¡Oh, mi beso te cuide el dolor! Niños aman jugar Gritar, correr, saltar Lo hacen sin pensar En lo que va a pasar ¡Oh! ¡Oh, Mami, Mami, ayúdame! ¡Oh, Mami, ayúdame! ¡Mi espalda me lastimé! ¡Oh, cielo mío, ven aquí! ¡No llores ni te que me tienes a mí! ¡Tranquilo, bebé! Te pondrás mejor Con mi beso te cuide el dolor Niños aman jugar Gritar, correr, saltar Hay que tener cuidado Y no pasar nada Mira, mira Que casa bonita Yo pasaría dentro todo el día Me gusta jugar Así mucho Hasta que alguien Me ha dicho Dame la, la, la Dame la, la, la Dame la, la, la ¡Qué rato negra! No es mía, mía, mía No es mía, mía, mía No es mía, mía, mía No es para ti ¡Oh! Chicas, chicas ¿Qué está pasando? Buenas amigas Todo can partan Tenga una idea Con la solución Para arreglar Esta circulación Mira 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 ¡Qué bicicleta! Estoy muy feliz De montar un poquito Me gusta jugar Así mucho Hasta que alguien Me ha dicho ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Qué gran de verla! No es mía, 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 no es mía, 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 no es mía, 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 no es para ti Chicas, chicas, ¿qué está pasando? Buenas amigas, todo comparten Tenga una idea con la solución para alegrar esta situación Mira, mira qué vestido precioso, soy una princesa hermosa Me gusta jugar así mucho, hasta que alguien me ha dicho ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Qué gran de verla! No es mía, 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 no es mía, 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 no es mía, 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 no es para ti Chicas, chicas, ¿qué está pasando? Buenas amigas, todo comparten Tengo una idea con la solución para arreglar esta situación Mira, mira qué muñeca bonita Eres muy linda, voy a tomar tu manita Me gusta jugar así mucho, hasta que alguien me ha dicho ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Dámela, la, la! ¡Qué gran de verla! No es mía, 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 no es para ti Chicas, chicas, ¿qué está pasando? Buenas amigas, todo comparten Tengo una idea con la solución para arreglar esta situación El puente de Londres se está cayendo Se está cayendo, se está cayendo El puente de Londres se está cayendo Mi bela dama Construjela con palas y piedras Palas y piedras, palas y piedras Construjela con palas y piedras Mi bela dama Construjela con palas y piedras Madera y arcilla Madera y arcilla Construjela con madera y arcilla Mi bela dama Madera y arcilla Las lleva el agua Las lleva el agua Madera y arcilla Las lleva el agua Mi bella dama Construelo con madera y arcia Mi bella dama Mandera y arcia, las lleva el agua Mi bella dama Construelo con ladrillos Con ladrillos, con ladrillos Construelo con ladrillos Mi bella dama Va a permanecer para siempre Para siempre, para siempre Va a permanecer para siempre Mi bella dama